Cuando le hablamos la fuerza cuando nos encontramos en el límite de la vida, el principal órgano del que hablamos es el cerebro, ya que es principal que órgano que controla todos nuestros sistemas y funciones. Funciona más rápido que un ordenador ya que recibe más de 100 billones de instrucciones a diario, además controla nuestros músculos y dirige nuestra vida, cuando estamos al límite. En este documental hay anécdotas de personas que cuentan lo que han pasado, luego sus casos han sido estudiados con respecto a la función que realizaba el cerebro en sus límites. El primer ejemplo es de unos bomberos que encuentran en las montañas de Wyoming intentando controlar un incendio, el fuego termina desviándose hacia donde se encuentran estos bomberos, Aquí lo más importante es que el cerebro en estas circunstancias agrega adrenalina, luego ésta se va a la sangre llegando así al corazón que hace que la energía, las reacciones y las funciones se concentren en el cuerpo, además que el cerebro permite, controlar el tiempo, permitiendo así tomar más información en menos tiempo, para dar la mejor solución. El segundo ejemplo trata de un hombre que su barca se hunde y queda en un bote, al pasar de los días al no tener alimento, en el cerebro, en el centro del deseo, se va olvidando así el gusto por la apariencia que tenga el alimento, lo único que le importa al cerebro es alimentarse El terceros ejemplos trata de un senderista francés que cae en un hoyo profundo y éste al paso de los días no sabes qué hacer pero él no sabes que el cerebro al pasar los días va cambiando su forma de alimentarse, al no encontrar alimento el cerebro decide, comerse a sí mismo, mandando unas células que degraden nutrientes, así la única fuente de energía son los músculos El cuarto ejemplo es de un conductor en una rayi, en el cual se explica que importante es el refrigerio para el cerebro, ya que si no podría llevarte hasta la muerte, por lo cual hay que estarlo enfriando, aunque el cerebro utiliza la sangre que lleve el calor a la superficie de la piel la cual utiliza la evaporación del sudor, en la cara y en la frente, para refrescarlo. El último ejemplo es uno de los más importantes ya que trata del sueño, y lo importante que es éste para el que podamos pensar. Cuando estamos dormidos el cerebro segrega melatonina la cual circula por el sistema nervioso paralizando así el cuerpo, a pesar el cerebro sigue trabajando y recopilando la información importante, cuando dormidos las células se cierran para repararse y el cerebro suelta sustancias químicas que limpian las sustancias desechos de la actividad célula R y en algunos lugares crecen nuevas células de este modo. Si no dormimos, el cerebro hará este proceso de todas maneras sin importarle las consecuencias. El ejemplo que ponen en este documental es de un hombre que hacer carreras de globo aerostático y al segundo o tercera día sin dormir le costaba retener información de unas coordenadas que le decían, hasta que no pudo más y se durmió, dejando sólo una parte de cerebro en la cual se recogen los sonidos al exterior, poniéndolo así en un riesgo, ya que dejó el globo a la deriva. Por esto es muy importante para los estudiantes dormir antes de un examen ya que tendrás toda la información recopila, de lo contrario cometerás fallos, tontos. Este documento ayuda a entender que no hay organismo más complejo, misterioso e importante ya que dirige nuestra vida consciente e inconsciente llevándonos hasta donde él quiere. El cerebro es un universo de un kilogramos medio, cuyos cuerpos misteriosos recién empieza a revelarse, un viaje de exploraciones científicas que podría liberar un potencial que todavía no conocemos y lleva nuestro cuerpo hacia otro límites.